Ya tengo el placer de estar con Sergio Sayas, diputado de UPN en el Congreso. ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros. Bueno, me gustaría preguntarte por la somanta de Zascas que le diste el otro día, Sergio, a Nadia Calviño en la Comisión Mixta para la Unión Europea. Y bueno, llegaste a decir que el gobierno, en vez de estar eligiendo España, está eligiendo radicalidad. Coméntanos un poco esto y sobre todo esa foto con Bildu, esa foto yo creo que tan indignante, tan vergonzosa con Bildu, bueno, pues que tiene a sus espaldas el gobierno. Pues totalmente. Creo que el gobierno, en lugar de estar apostando por sentarnos en una mesa a partidos que pensamos diferente para acordar un plan de país que en un momento como este es lo que necesita España, ahora mismo que vamos a tener los fondos europeos, lo que tenemos que tratar es de ponernos de acuerdo en qué medidas son necesarias para que esas medidas vayan mucho más allá de una legislatura y sean mucho más que unas medidas de un gobierno determinado. En lugar de elegir ese camino, de sentarnos y con sensatez abordar los problemas que tiene España, está eligiendo la radicalidad, está eligiendo el camino del nacionalismo, pero es que está eligiendo también el camino de la infamia, porque el camino de la infamia es sentarse con un partido como Bildu, que sigue sin condenar los atentados terroristas, que sigue yendo a las puertas de las cárceles a jalear a los asesinos que han pegado un tiro a la gente solo por pensar diferente. Esos son los socios de Sánchez, son los que se está sentando nada menos que el gobierno de España y ya va la tercera vez en la que se sienta en una mesa pagando el precio político de la normalización, porque realmente Bildu no está pidiendo una contrapartida en forma de infraestructuras para el País Vasco, no está pidiendo una reforma legislativa, no, no está pidiendo nada, porque el mayor precio que le puede pagar el gobierno es considerarlo una fuerza política democrática normal. Eso es lo que busca Bildu y eso es lo que le está ofreciendo Sánchez en bandeja de plata. Entonces, esa foto de la infamia es totalmente incompatible con buscar acuerdos de Estado, porque no se puede venir aquí y decir que buscamos acuerdos de Estado cuando se está pactando con Bildu, cuando se está sentando en la mesa del sometimiento en Cataluña, cuando se está rinconando al español, cuando el gobierno de España está utilizando como socios estratégicos a todo el nacionalismo y el independentismo de las Cortes, pero ¿cómo van a hablarnos de pactos de Estado después cuando van de la mano de quien precisamente quiere romper el Estado? Y no solamente con Bildu, Sergio, sino que estamos viendo ahora mismo las consecuencias de indultar a aquellas personas que están condenadas por sedición de negociar con esas personas y ahora vemos que la justicia de los diferentes países de la Unión Europea ya no nos toma ni en serio. Aquí hay dos posibilidades. Una posibilidad es que España cada vez pinte menos en Europa, que es una posibilidad real, y la otra es que España esté jugando en el camino contrario de que España debería jugar, que es para que no nos entreguen a Puigdemont y que evitemos un problema para el gobierno, porque como nos lo entregaran y lo juzgaran, obviamente sería condenado porque lo han sido todos los que estaban por debajo de él y por tanto él era el máximo responsable de las decisiones que se tomaban, vista las sentencias judiciales, la lógica parece que iría en el mismo camino. Y eso le generaría un problema al gobierno en cuanto a lo que es la legislatura, porque está basando todos sus acuerdos en el nacionalismo y en el independentismo. Con lo cual no sé si el gobierno de España realmente no pinta nada en Europa o es que realmente está jugando para evitar el problema de que Puigdemont se siente ante la justicia en nuestro país. Es absolutamente imprescindible que Puigdemont se sienta ante la justicia porque en este país no puede haber españoles que se salten la ley, por muy cargo político que tengan. Nadie está preso en este país por las ideas que defiende, sino por los delitos que comete. Y creo que eso es muy importante recalcarlo porque parece que el gobierno lo entiende al revés, porque por un lado se les juzga y por el otro los indulta. Y otro de los temas es la subida de la luz. Lo que estamos viendo es que va a alcanzar un nuevo récord histórico, un nuevo máximo histórico del precio de la luz, más de 182 euros el megavatio hora. O sea, esto es una verdadera locura y que el gobierno no hace nada o las medidas que nos dice que va a aplicar son todas intervencionistas que pueden incluso crear un problema mayor del que ya tenemos. Eso es, es que no solamente que no hace nada, es que casi es mejor que no haga. Porque cuando se pone a hacer un decreto para rebajar un 12% la luz, que ha subido más de un 200 y nos lo va a rebajar un 12, es decir, nada, encima lo único que va a conseguir con ese decreto es subirnos el gas y el carburante, con lo cual nos va a generar un problema donde no lo tenemos para no resolver el que tenemos. Lo que está claro es que este gobierno era el gobierno de la demagogia, porque nadie dice que solucionar el problema de la luz sea un problema sencillo. El problema es que ellos cuando eran oposiciones se les ocurrían muchas soluciones. Acusaban al gobierno cada vez que subía ínfimamente la luz si lo comparamos con lo que está subiendo ahora. ¿Qué pasa? ¿Que ahora han llegado al gobierno y todas esas soluciones se les han olvidado? ¿O es que estaban mintiendo a los españoles diciendo que tenían soluciones para simplemente sacarlos a la calle a protestar contra un gobierno que ahora son ellos ese gobierno y son incapaces? ¿Y ahora qué pasa? ¿Que nadie sale a la calle? Ahora tenemos el precio más alto de la luz. En décadas nunca hemos tenido este precio de la luz y no sale nadie a la calle. ¿Por qué? Porque los que salían a la calle con panderetas y con cancerolas eran precisamente los que hoy están sentados en el Palacio de la Moncloa. Y bueno, y ya para finalizar, Sergio, para, digamos, incidir en esta hipocresía de la izquierda, pues tenemos que hablar de Ayuso en Nueva York versus Sánchez en Nueva York. Sánchez rodeado de un séquito de empresarios, de un séquito de guardaespaldas y Ayuso sola por las calles de Nueva York. Pero son al final estos gestos pequeños los que marcan la diferencia también en la política, ¿no? Y creo que también son importantes porque demuestra un poco la catadura, cómo realmente son nuestros políticos. ¿Cómo valoras esto, Sergio? Pues mira, para empezar, yo creo que está generando más interés la visita de Ayuso que la visita de Sánchez. Y eso creo que tiene un nombre y es que todo el mundo ve en Estados Unidos y aquí que Sánchez es un pato cojo que le queda muy poco de legislatura que ya no tiene opciones de repetir en la presidencia del gobierno y por tanto no genera ningún interés internacional. Frente a eso tenemos a una líder como Ayuso que está dirigiendo una comunidad autónoma que ha conseguido llevarlo a las más altas cuotas de progreso que es una ciudad y una comunidad que está de moda en el mundo y por tanto hay un interés enorme desde el punto de vista económico y político de estar con Ayuso porque lo que decide Ayuso va a tener trascendencia.